Oh por Dios, son las 6 de la madrugada y no he dormido nada porque recién acabé de editar el video de mi video reacción análisis y reseña del segundo capítulo de la serie de What If y oh sorpresa me acabo de enterar de que Marvel hace unas pocas horas publicó el primer trailer de la película Los Eternos. Y como tengo tantas ganas de verlo, pues creo que no voy a dormir. Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a mi casa, rancho, rancho, un video. Estoy dormiendo porque recién está amaneciendo y sí, como ya lo dije, no me aguanté las ganas de hacer de una vez este video y video reaccionar al primer trailer de la película Los Eternos. Ojo, este es el primer trailer, porque lo que habíamos visto hace unos meses era simplemente un teaser y lamentablemente un teaser simplemente nos muestra la estética de la película y más o menos cómo van a ser los personajes, pero no nos proponiza nada. En cambio de este trailer, pues esperamos que nos traiga un poco más acerca de qué va a tratar la historia y cuáles son los personajes que ambos van a ver en esta película. Por lo tanto, pues, era más que meritorio hacer este video. Los Eternos nos van a ayudar a ampliar muchísimo más el universo de Marvel, un universo que de por sí ya está bastante amplio. Y sobre todo gracias últimamente a la nueva serie de What If, donde estamos viendo a otros universos alternos y versiones diferentes de los personajes que ya conocíamos. Ahora, hablar de los Eternos puede ser un poco complicado, porque para hablar de los Eternos hay que conocer un poco acerca de la cosmología, cosmogonía, cosmogonía de Marvel, es decir, el origen de todo este universo y de las diferentes razas que lo acompañan. Y pues para hablar de esto, pues voy a empezar desde este momento. A ver, en las historias de Marvel existen una raza de seres superiores gigantescos, supremamente gigantescos, muy poderosos, cuyo origen no se ha determinado aún. Pero estos seres viajan casi que desde los orígenes del universo, por todo el cosmos, haciendo experimentos en los diferentes planetas que encuentran. Y pues gracias a esto, pues dando origen a diferentes razas y llevando la vida a muchas otras partes. Estos celestiales los hemos visto ya en las películas de Marvel, muy someramente. Y principalmente los hemos visto en las películas de Guardianes de la Galaxia. O por ejemplo, cuando los Guardianes de la Galaxia van a visitar al coleccionista, ellos viajan a un planeta donde vive el coleccionista. Y este planeta tiene una forma de una cabeza y alguien menciona que esta cabeza es de un celestial que ha fallecido. Y que pues en el momento los mineros están aprovechando para extraer todos los minerales que están dentro de este planeta, de este planeta con forma de cabeza. Entonces, si vemos que la sola cabeza de un celestial es tan grande como un planeta, pues ya con eso nos podemos dar cuenta de qué tan gigantes son. También en esa misma película vemos que cuando los Guardianes de la Galaxia están hablando con el coleccionista, este les explica un poco acerca de la historia de las Gemas del Infinito. Y cuando les cuenta esa historia, les muestra en una especie como de videos, unas burbujas, se ven unos seres gigantescos con una especie de armadura, como si fueran unos robots. Y vemos como uno de estos seres gigantescos con una vara que lleva de hecho la gema de poder, es capaz de destruir todo un planeta. Entonces, este personaje que aparece ahí, en esa imagen, es un boom celestial. Y otro celestial que vimos en la Guardianes de la Galaxia 2 fue a Ego, el padre de Peter Quill. Este Ego, pues, cuenta su historia y nos muestra que en un momento era como una especie de cerebro, de inteligencia, flotando en el universo. Y unos tiempos fue evolucionando y fue cogiendo forma hasta tomar la forma de un planeta, planeta Ego, y pues obviamente también tiene muchos poderes y dentro de ellos está el poder expandirse, que es un gran deseo de expandirse por todo el universo. Entonces, como podemos ver ya en las películas del universo de Marvel, universo cinematográfico, hemos visto algunos celestiales, pero no hemos profundizado en ellos y esperamos que en esta película se profundice más en esta vez. ¿Qué sucede con estos celestiales? Entonces, pues, como ya lo mencioné, ellos viajan haciendo experimentos por todo el cosmos y hace millones de años ellos llegaron al planeta Tierra y en el planeta Tierra, pues, empezaron a experimentar con los homínidos que estaban en ese momento en el planeta o los neandertales de esa época y, gracias a esos experimentos, desarrollaron tres razas diferentes. La primera raza fueron los humanos, la segunda raza fueron los eternos, que son como los humanos, pero mucho más perfectos y, sobre todo, tienen la habilidad de no morir nunca, por eso se llaman eternos. Además, tienen poderes y estos eternos fueron creados gracias a los celestiales, pero en un número no muy alto. Y la tercera raza fueron los desviantes, que, al contrario de los eternos, fueron unos seres prácticamente monstruosos, que también tienen poderes y que algunos tienen la habilidad, incluso, de cambiar formas o de simular las formas humanas y estos desviantes, al contrario de los eternos, son totalmente maléficos. Y, de hecho, en algún momento, después de que los celestiales se fueron y dejaron en el planeta estas tres razas, los desviantes aprovecharon y empezaron a esclavizar a los humanos. Entonces, en ese momento, llegaron los eternos a defender a los humanos y erradicaron a los desviantes. Y, durante mucho tiempo, estos eternos fueron protectores de los humanos, sobre todo, especialmente en contra de los desviantes. Y estos eternos, con el tiempo, fueron pasando de generación en generación, de manera oral, es decir, sus historias fueron conocidas en el paso del tiempo, oralmente. Y, prácticamente, se convirtieron en esos dioses de los humanos, de las culturas antiguas, que hoy en día conocemos, como los dioses incas, o los dioses mayas, o los dioses egipcios, o los dioses de las culturas africanas. Bueno, como sea, en fin. Entonces, estos, básicamente, durante mucho tiempo, fueron los protectores de los humanos. ¿Qué pasó posteriormente? Los desviantes, pues, fueron erradicados por los eternos, vivieron ocultos, sobre todo, en el fondo del mar y bajo la tierra. Y los eternos, en algún momento, algunos de ellos decidieron irse para el planeta Titán. Como bien sabemos, Titán es el planeta de Thanos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que Thanos es hijo de dos eternos, pero él nació con una mutación, es decir, él nació con un gen desviante. Y por eso, a diferencia de la mayoría de los eternos, que son totalmente perfectos y hermosos, él nació, pues, con esa piel, color morada, y, bueno, realmente parece un monstruo. Y eso hizo que él creciera con muchas traumas, debido al rechazo que recibió desde su propia infancia. De hecho, incluso en el momento en que nació, su propia madre intentó matarla. Y, de hecho, Thanos es hijo de el eterno que, en su momento, lideró el éxodo hacia el planeta Titán. Otros eternos se quedaron en la tierra, pero en algún momento dado, ellos perdieron la memoria y se olvidaron de que eran especiales, de que tenían superpoderes, y de que, obviamente, eran eternos, y vivieron dentro de la misma humanidad. Es decir, vivieron infiltrados, sin quererlo, dentro de la misma gente, como cualquier otro ciudadano, desarrollando labores y trabajos que cualquier otra persona haría. Esa parte de la historia la encontramos en este libro, donde se nos cuenta, precisamente, por qué ellos perdieron la memoria y quién fue el causante de esa pérdida de la memoria de ellos. Y aquí se nos muestra un poco acerca de sus orígenes y también se nos cuenta, obviamente, acerca de su rebelidad con los desviantes. Entonces, esa, básicamente, es la historia de los eternos. Y aunque mucha gente, por no decir que la gran mayoría de las personas no conocen a estos personajes, y seguramente, al no conocerlos, no le den mucha importancia a esta nueva película, la verdad es que esta película tiene mucha trascendencia, porque, pues, estamos viendo el origen de muchas cosas y esto, pues, esta película muy seguramente va a estar conectada con muchos personajes que ya hemos visto dentro de Marvel, dentro de las películas de Marvel. Esperemos que en esta película conozcamos un poco acerca del pasado de Thanos, de sus orígenes, cosa que no hemos visto en el cine, y de Titán, el planeta donde vivió. Planeta que, de hecho, él nos mostró en la película de Infinity War y en donde nos contó un poco acerca de cómo este planeta fue desviado. Ojalá veamos algo de eso dentro de esta película, o un recuento de eso, o un recuerdo, un flashback, lo que sea. Y también, por ejemplo, puede tener conexión en esta película con Peter Quinn, el de Guardians of the Galaxy, porque, como ya lo mencioné, Peter Quinn es hijo de un celestial y el celestial ego. Y, bueno, quién sabe si esta película nos va a traer personajes que hace rato estamos esperando, como, por ejemplo, los X-Men, ya que los celestiales, al poder, al hacer experimentos genéticos, ¿quién quita que ellos hayan dejado un código genético, algo que quede dentro de la humanidad, y en algún momento de origen a los X-Men? O, por ejemplo, Galactus, este devorador de mundos que tiene prácticamente la forma de un celestial. Y, aunque en los cómics él no es un celestial, pues no sería raro, ya que como es gigante y tiene prácticamente la forma de un celestial, pues, como bien sabemos, Marvel se da sus licencias y adapta las cosas diferente a los cómics dentro de las películas, entonces, quién quita que aquí él termina siendo un celestial. Entonces, bueno, vamos a ver qué sorpresa nos trae esta película, sorpresa que de verdad para mí es una de las más esperadas de Marvel este año, o al menos de Marvel que conocemos dentro de Disney, porque pues otra película que esperamos mucho de Marvel y que sin dudas es la más esperada de todas, pero que no es de Disney, es la de Spider-Man. Entonces, bueno, no más que reta, ya todo está explicado y ahora sí vamos a meternos en el trailer. pero no sin antes conocer acerca de la sinopsis de esta película y también voy a dar algunos datos acerca de esta película antes de mirar el trailer como tal. Entonces, la sinopsis de la película dice lo siguiente, dice, Después de los eventos de Vengadores Endgame, una tragedia inesperada los obliga a salir de las sombras para reunirse contra el enemigo más antiguo de la humanidad, los desviantes. Ok, muy cortica, parece que no dijera nada, la película está situada después de Vengadores Endgame, o sea, después de que los Vengadores lograron recuperar a la humanidad o a toda la mitad de la vida, del universo que había eliminado Thanos en Infinity War y pues parece que esto va a hacer que aparezcan los desviantes, algo va a suceder para que aparezcan los desviantes, por lo tanto la humanidad va a estar peligrando nuevamente y pues esto va a hacer que los Eternos entren en acción. Una cosa que todos nos hemos preguntado y que ya se dice que puede que esta película lo aclare es si los Eternos son tan poderosos y siempre fueron guardianes de la humanidad porque carajos nunca ayudaron a la humanidad en sus más grandes películas como por ejemplo lo que vimos en la película de Avengers donde Loki trató de adueñarse del planeta Tierra o de hecho pues lo que hizo el mismísimo Thanos con el Chasquilla. Entonces esperemos que esta película nos aclare porque carajos esta gente no hizo presencia y no ayudó a la humanidad en sus momentos tan difíciles y bueno una última cosa que quiero tratar es acerca de esta película vamos a mirar cuáles son los personajes hay muchos Eternos pero hay unos que son los principales los que más se destacan y esta película sin lugar a dudas los va a tener vamos a mirar un poco acerca de estos personajes Gemma Chan interpreta a Cersei que es una Eterna empática con afinidad para la humanidad que puede manipular la materia ojo algo muy importante dentro de los cómics Cersei ha llegado a ser parte de los Vengadores Richard Madden como Icarus es un Eterno alimentado por la energía cósmica este prácticamente es el más poderoso de todos y además tiene una relación romántica con Cersei y pues de hecho ellos son aparentemente los protagonistas principales de esta película Kumaldan Janine como Kingo es un Eterno que es un experto espadachín de hecho vimos como hace unos meses este actor compartió unas imágenes de él donde nos mostraba el gran cambio físico que llegó a tener al prepararse para este personaje o sea que es probable que este personaje tenga muchas acciones de acción esta Liam McQueen no sé cómo se pronuncia espero haberlo dicho bien es una adaptación Liam McQueen interpreta una versión femenina de Sprite el cual en los cómics es masculino ojo Sprite en los cómics es masculino y es un Eterno muy travieso y muy reverde y de hecho ese Eterno en los cómics es el que hace él tiene el poder de manipular la mente y él es el que hace en los cómics que los Eternos pierdan la memoria y se olviden de que son Eternos y permanezcan por mucho tiempo ocultos dentro de la humanidad eso es culpa de Sprite Brian Tidey Henry interpreta a Pastos un Eterno inteligente inventor cósmico que secretamente ayudó a la humanidad a progresar tecnológicamente algo importante es que de hecho aquí se dice que le lleva la tecnología a la humanidad y le ayuda a progresar tecnológicamente de hecho él no es el único que hace esto los Eternos además de proteger a la humanidad también durante muchos años fueron los que le aportaron el conocimiento a la humanidad a las diferentes culturas conocimientos como por ejemplo de agricultura de tecnología de lenguaje etcétera etcétera ellos ayudaron no solamente a proteger a la humanidad sino que también le aportaron sus conocimientos a la misma humanidad tenemos a Labren Rydioff como Makari un Eterno y la primera superheroína sorda del UCM en esta adaptación Rydioff interpreta una versión femenina de Makari el cual en los cómics es masculino aquí tenemos otro cambio de género dentro de uno de los personajes Barry Cogan como Druid el Eterno con capacidad de crear ilusiones y manipulación de la materia es primo Eterno de Ikaris Don Lee como Gilgamesh el Eterno más fuerte del grupo de los Eternos ah perdón pensé que el más fuerte era Ikaris pero no resulta que es Gilgamesh tenemos a Salma Hayek como Ajax es la líder de los Eternos en esta adaptación Ajax interpretó una versión femenina de Ajax en el cual en los cómics es masculino y Angelina Jolie como Tina una feroz guerrera eterna que puede formar cualquier arma a partir de la energía cósmica y desarrolla un estrecho vínculo con Gilgamesh a lo largo de los siglos otro personaje que vamos a conocer en esta película que de hecho no es un Eterno y es prácticamente el único humano dentro de este combo de nuevos personajes es el personaje de Dane Whitman interpretado por Keith Harrington el cual es un guerrero humano que posee una espada mística y lo convierte en Black Knight un nuevo héroe que va a llegar a Marvel con esta nueva película de hecho se dice que parece que en esta película va a haber un triángulo amoroso ya que Black Knight es decir Dane Whitman se enamora de Cersei la Eterna que pues ya tiene una relación con Icarus desde hace mucho tiempo entonces este va a ser como el ingrediente romántico dentro de la trama vamos a ver que va a pasar al final con todo esto y bueno ahora si vamos entonces de lleno con el trailer de Los Eternos five years ago Thanos erased half of the population of the universe but the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger ¿sí que damage? sudden return of the population provided the necessary energy for the emergence to begin wow wow eso sí es un terremoto we have seven days we're eternals we came here seven thousand years ago to protect humans from the deviance why didn't you guys help fight Thanos or any war or the other terrible things throughout history la gran pregunta a ver responda not to interfere in any human conflicts unless deviance are involved by who ah bueno así es sencillo un celestial we need to find the others I haven't seen some of them for centuries hi hello this is what the end of the world looks like at least we have front row seats you know what's never saved the planet your sarcasm we have loved these people since the day we arrived when you love something you protect it you can't protect any of them so we're on the hippie anti I think you've built the perfect safe house what's this even made of vibranium fall collection Ikea típico humor de Marvel que no puede faltar muy bonito el trailer, estéticamente hablando muy limpio, muy elegante creo que esto es un estilo dado por la misma directora, esta directora tiene fama de hacer películas con una estética muy especial dentro del cine al principio del trailer vemos a Ajax, interpretada por Salma Hayek quien le cuenta a Icares lo que ha sucedido y es que después de lo que se subió en Endgame con ese último chasquido una un flujo de energía tan inmenso que al parecer esto hace que haya un resurgimiento de los desviantes y por eso ahora la humanidad está en peligro luego se nos dice que ellos llegaron hace 7000 años y eso me parece muy curioso porque dice llegamos hace 7000 años y según las historias de Marvel en los cómics los eternos no llegaron hace 7000 años ellos fueron creados aquí mismo en la tierra junto con los humanos y con los desviantes ellos fueron resultado de los mismos experimentos que hicieron los celestiales entonces no entiendo por qué dice que llegaron o sea ellos llegaron, fueron enviados por los celestiales llegaron de otra parte llegaron de Titán, de otro planeta de otro plano existencial no sé, me parece curioso aquí veo, espero no equivocarme pero parece que aquí hay un cambio grande respecto a los cómics porque aquí se dice que ellos llegaron en los cómics ellos fueron creados dice que ellos llegaron hace 7000 años para proteger a la humanidad de los desviantes y aquí se nos muestran imágenes del pasado de esos desviantes la mayoría tienen como forma de dragón me parece que así es y aquí hay una interpelación muy interesante y con esto se nos responde de manera bastante rápida la pregunta que nos estábamos haciendo todos y que no esperé que nos la recordarán tan rápido y es ¿por qué carajos ellos no ayudaron a luchar a la humanidad contra Thanos o contra cualquier otro peligro donde la humanidad se ha visto amenazada? la pregunta se la está haciendo Black Knight claro que aquí todavía no es Black Knight y al menos no lo vemos con su traje y con su espada pero bueno, se la está haciendo él a Cersei ya lo había mencionado al principio que parece que va a haber un triángulo amoroso entre Black Knight, Cersei e Icarus y Black Knight entonces pues sin lugar a dudas aquí se demuestra que ya tiene conocimiento de que ella es una terna y por eso le preguntan entonces si ustedes son tan especiales y están aquí para proteger a la humanidad ¿por qué no la protegieron contra Thanos o contra cualquier otra amenaza? y ella le responde muy sencillamente y es que pues simplemente ellos fueron adiestrados para proteger a la humanidad solamente en casos de que en los conflictos donde la humanidad se viera que estuviera en peligro en esos conflictos participaran los debiantes así de sencillo por eso era que los eternos nunca participaron en ninguna lucha o guerra o batalla que estuviera colocando en peligro la humanidad no yo simplemente estaban siguiendo órdenes y Black Knight le hace una pregunta le hace una contra pregunta y es ¿y por quiénes? ¿quiénes los destruyeron a ustedes? y pues obviamente nosotros hacemos la respuesta de hecho ahí se nos muestra la siguiente imagen y es los celestiales ante la amenaza obviamente que la humanidad se encuentra en peligro porque los desviantes están volviendo a perecer pues ellos se ven la necesidad es decir Ajax y Icarus se ven la necesidad de reunir al resto de eternos que están esparcidos por el resto del planeta y aquí hay otra cosa que me llama la atención y es que parece que estos eternos a diferencia de los cómics ellos acá nunca han perdido la memoria y nunca nunca se olvidaron de que eran eternos y pues como vimos en los cómics que ellos hacían parte de la humanidad porque simplemente no sabían quiénes eran no parece que acá simplemente ellos pues por alguna razón tomaron la decisión de apartarse de la humanidad o vivir ocultos dentro de la humanidad ahora hay una cosa que no mencioné al principio y es que la relación entre Icarus y Cersei durante toda la vida es que ellos parece que están condenados como que a unirse a amarse por un tiempo y luego por alguna razón separarse y olvidarse de ese romance hasta que luego nuevamente vuelven y se encuentran y se ha amamorado entonces creo yo que acá Icarus y Ajax al buscar al resto de los eternos pues va a hacer esto que Icarus nuevamente se encuentre con Cersei que vuelvan a vivir ese amor que han vivido durante tantas etapas pero que junto aquí por alguna razón desconocida ellos no recuerdan se vuelvan a enamorar y ahí es donde se forma ese triángulo amoroso ya que aquí parece que Cersei ya está con Black Knight y tenemos a Angelina Jolie espectacular como crea esas armas con energía y esta parte esta escena me llama mucho la atención ella está hablando con un ser mucho más grande que ella parece un desviante y este desviante al parecer le dice le dice a ella que ella no puede proteger a nadie será acaso que el personaje de Angelina Jolie va a ser un traidor dentro del grupo de los eternos me llama mucho la atención que los desviantes tienen forma de animales y sobre todo pues como de dragones el humor típico de Marvel no puede faltar ellos siempre tienen la mayoría de las veces tienen que rematar un tráiler al final con un chiste esperemos entonces que nos trae esta película yo la espero con muchas ansias porque va a traer cosas novedosas al universo de Marvel y también esto nos va a permitir refrescar un poco todo lo que ya hemos visto en Marvel con nuevas historias nuevos personajes cosas mucho más diferentes a lo que hemos visto hasta ahora cuéntenos ustedes entonces en los comentarios que esperan de esta película si ya sabían que venía si la esperan con ansias o simplemente es una película más de luto no siendo más me despido de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban al canal dándole click a la campanita para estar pendientes de nuevas notificaciones le den me gusta y lo compartan para llegar a más personas yo soy Mancho Milo por allá está durmiendo como una cucaracha muerta patas arriba el guillermo son el mono y nos vemos en el próximo video bye Chau! 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 Chau!